un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha luego de la gran alegría que le diera mac william arroyo a la fanaticada curicua cuando derrotara recientemente al favorito de méxico carlos cuadras todo quedaba listo para otra gran nueva prueba para el museo puertorriqueño y una magnífica oferta para el público cuando en el legendario madison square garden estarían combatiendo tres de los más cotizados boxeadores de la isla del encanto entre ellos dos de sus mayores promesas y uno de ellos la mayor de todas que ya van y ya venía haciendo promesa desde hace ya algún tiempo pero lesiones accidentes e imprevistos habían impedido la concreción de esa promesa hasta hoy y ayer le tocó el momento de demostrar si seguía siendo promesa o ya dejaba de serlo me refiero a los tres boxeadores de puerto rico el primero jose pedraza quien obtuvo una muy buena victoria en buen estilo contra el mexicano jose luis rodríguez después de su derrota por nocao frente ayer monta davis hace más de un año el segundo el joven christopher pitufo díaz una de las promesas a las que me refiero quien bien que quien venciera por nocao técnico al dominicano braulio rodríguez que aparece que sufrió algún desgarrón muscular en un brazo que le impidió continuar en el cuarto asalto y el tercero esa gran promesa a la cual he hecho alusión que no fue sino félix el diamante verdejo uno de esos talentos como dije que por vicisitudes de la vida nunca llegan a consagrarse un muchacho como muchos otros en el boxeo profesional que a veces se espera tanto para que maduren que cuando maduran no nos damos cuenta y cuando llega el momento de enfrentar a alguien con cierto nivel nos percatamos entonces de que se pasó de tiempo repito en el caso de verdejo podríamos hablar de imprevistos pero en otros casos no no son pocos los casos de jóvenes talentos en otros países catalogados como esperanzas o promesas en que manejadores promotores etcétera los dejan madurar tanto debido a la mala atención hacia esos muchachos que entonces la inactividad como uno de los principales enemigos de los boxeadores jóvenes es la que hace sus estragos y como ya dije después la fruta ya está pasada verdejo parece ser un claro ejemplo un boxeador bastante inactivo debido a posibles causas mencionadas más acaso otros motivos se subió ayer frente al mexicano antonio losada después de más de un año sin pelear y no sé si fue debido a que se subió demasiado agresivo que lo noté agotado desde muy temprano además aprecié que cuando su pegada hacía tierra perfecta en el rostro de losada este apenas se la sentía como si nada mientras que el mexicano quien conservó mejor sus energías para los finales si hizo estragos en el puertorriqueño cuando le conectaba su pegada era muy fuerte para el boricua y se notaba que lo dañaba al punto de derribarlo en el décimo y ponerlo en malas condiciones cosa que generó la detención del combate las palmas para el boxeador de méxico la carrera de verdejo no debe terminar aquí por supuesto pero aquí si cierra ese capítulo en que se le señalaba como promesa porque ya no lo es debido a que la misma no se cumplió cuando debió cumplirse él se encuentra dentro del grupo de esos boxeadores que pudieron lograr mucho pero no lo lograron y ahora inevitablemente ha cedido el paso como gran promesa de puerto rico a otro boxeador me refiero al pitufo días que parece ser ahora la mayor esperanza y viene desarrollando una mejor carrera con sólo 23 años de edad veremos si sus manejadores y promotores se percatan a tiempo de cuando es su tiempo y no dejan pasar ese tiempo como ocurre con muchos jóvenes talentos quienes ven malograr sus carreras al dejar pasar sus mejores momentos lamentablemente en la pelea estelar de la velada del garden jose carlos ramírez derrotó a mir imán por decisión unánime en un dinámico y atractivo combate donde ramírez mantuvo el mismo ritmo de ataque y una gran presión desde el principio hasta el final en busca del título vacante de los super ligeros en el consejo mundial de boxeo mientras que imán trató de pelear al contragolpe mantuvo su jabs pero debió lanzar mucho más la victoria merecida para el nuevo campeón muchas gracias hoy voy a enviar un saludo exclusivo al amigo y destacado visitante de mi programa Israel Pérez Tejeida también a la familia Ortiz Hernández Miguel Ángel Ortiz y Yecamine Ortiz quienes no se pierden un solo programa y también a Tenoch Rasta y a José Luis Ramos a todos muchas gracias por sus buenos comentarios y por visitarme bendiciones nos vemos próximamente en otro programa Gancho de Derecha Gancho de Derecha